Tierra Stixi, muy buenas noches, gracias por estar acá, para ver cómo está percibiendo usted este debate, sobre todo porque las bancadas vinculadas al gobierno de Pedro Castillo han asociado su aprobación de un calendario electoral con un tema referido a una modificación de la Constitución y eso ha planteado una dificultad, pero lo que ha dicho el señor Quito, que fue el ponente del dictamen de minoría de Perú Libre, abre aparentemente alguna posibilidad. Explíquenos por qué se puede creer que hay una modificación de la actitud de esas bancadas frente al punto de partida intransigente inicial. Bueno, yo creo que en esta etapa todos los peruanos y todas las posiciones e instituciones también tenemos que desprendernos de alguna manera de intereses legítimos que podemos tener para poder llevar a un punto de consenso, pero entendiendo también que hay mayorías y minorías porque son las reglas de democracia. En principio me parece saludable que se haya entendido, que no era tan claro hasta hace unas semanas atrás, que cualquier intento de un referéndum sobre la base de una asamblea constituyente requiere de una reforma a la Constitución. Y una reforma a la Constitución en cualquier democracia constitucional requiere de un procedimiento cualificado, de una alta votación o un referéndum y no es en legislaturas extraordinarias ni nada por el estilo, porque se trata de un cambio estructural, es como diría Carlos Obestén, es como una operación al corazón de una persona. Por lo tanto, es una tarea de filigrana que no se puede hacer en cualquier circunstancia. En ese sentido, creo que ese es un primer paso, que hay que cambiar la Constitución o modificarla para llegar a una consulta sobre eventualmente si es que se quiere o no una asamblea constitucional. O sea, lo que usted cree que es un paso que se ha dado es el reconocimiento de las bancadas castillistas. Sí, Quito, el congresista Quito ha presentado una propuesta donde propone una reforma a la Constitución. Ese es un primer punto. El segundo punto es que... Una reforma para que se pueda plantear la posibilidad de asamblea constitucional. O sea, está reconociendo que no existe la posibilidad en el marco actual de la Constitución y que hay que reformarla si uno quiere ir a una asamblea. En efecto, eso a mí me parece importante anotar. Y lo segundo es que una reforma constitucional es básicamente reglas de mayorías y minorías. Las mayorías son las que deciden si es que hay una reforma a la Constitución, sea cual sea el procedimiento. Y finalmente, será pues también, si es que hay minorías que se sienten derrotadas, podrían lograr tener una mayoría en un eventual próximo Congreso, en una eventual próxima elección de los grupos parlamentarios que hay en un eventual o próximo legislativo. Por lo tanto, yo creo que más allá de esta discusión, yo creo que hacia donde se deben poner de acuerdo es en determinar cuándo va a ser el proceso de asociación presidencial y parlamentaria, ¿no? Y tratar de llegar pues a un acuerdo consensuado que permita la tranquilidad y paz social que demanda la población. Pero es justamente lo que no se logra. Todo este debate de hoy y de los días pasados es para eso y no se logra. Y en parte, en parte, principalmente, es a causa de esta idea de reformar totalmente la Constitución vía Asamblea Constituyente. Ahora, usted nos dice que el señor Quito, que es el ponente de este dictamen en minoría, ha matizado la posición de Perú Libre. Sí, ha matizado. Bueno, él plantea una fórmula de complementaria y propone una Asamblea Constituyente, pero con una modificación a la Constitución. Ahora, también hemos visto que la Presidenta de la República plantea una propuesta. Tenemos unos días más, hasta el 10 de febrero, entiendo, para tener que tomar una decisión. Y en todo caso, hay mecanismos constitucionales en caso de que nuestros dignatarios no se pongan de acuerdo. Y eso sería lamentable. Y también, en todo caso, nosotros como funcionarios hoy en día con un encargo trascendental, que es custodiar la supremacía de la Constitución, invocar a los líderes políticos que están ausentes en esta confrontación, a los presidentes de los partidos, a los ex-candidatos presidenciales, conjuntamente con el gobierno y el Parlamento, poder llegar a una conclusión. Porque la lógica dentro del cauce constitucional va a ser el desenlace final. Utilizar, por un lado, la renuncia, la vacancia, la disolución, etcétera, que son mecanismos de cierre a los que uno no debería buscar. Pero lo otro sería, pues, simplemente, pues, alentar a la insurgencia. Entonces, creo que estos 10 días son trascendentales para que nuestra clase política se ponga de acuerdo y busque una solución que incentiva la paz social y, pues, genere ya el sosiego que está demandando la población. Ahora, vacancia no es posible, puesto que no hay dos votos de confianza rechazados. Disolución... No, no, la vacancia puede ser en cualquier momento. No se requiere dos votos de confianza. Bueno, quiero decir disolución del Congreso. Disolución. No es posible porque no hay dos votos de confianza rechazados. Vacancia tiene su procedimiento y tiene su tiempo. Sí, pero es que no hay otra salida. Y el tiempo corre hasta el 10. Por eso. Si hasta el 10 no se ponen de acuerdo, entonces, ¿qué esperamos si es que el 10 no se ponen de acuerdo? O bien utilizar algún mecanismo que al final la sociedad se caliente o, en su defecto, las herramientas que la Constitución ofrece. De los tres que ha mencionado, el único viable en el lapso que tenemos hasta el 10 de febrero es la renuncia. No, yo hablo pasado del 10. Porque hasta el 10, si no hay ningún tipo de acuerdo, ya tendría que tomarse algún desenlace constitucional. Porque la idea central de un modelo democrático, y eso es lo que debemos custodiar porque la población a veces no recuerda, es que esta democracia que vivimos mal que bien es joven en el país. Tenemos recién, después de 200 años, cinco gobiernos sucesivos que no había pasado a lo largo de la historia del cohesionalismo peruano. Hemos vivido en dictaduras y en vaivenes que han alterado nuestro orden democrático y quizás ahí la ausencia de valores democráticos en la sociedad. Villarán decía que hemos pasado haciendo y deshaciendo constituciones. Entonces, creo que es importante sobre todo. Y seguimos intentando hacer eso cuando lo que tenemos que buscar, en todo caso, es tratar de hacer entender a la población que dentro de la lógica constitucional podemos construir. No es necesario destruir absolutamente nada. Los norteamericanos sobre una constitución hecha inclusive sobre varones burgueses, que alimentaban inclusive la esclavitud, han construido una sociedad moderna. ¿Por qué no nosotros? Entonces, creo que pasa mucho por el diálogo, la búsqueda de consensos, la paz social que debe imperar. Y claro, cabe la posibilidad que algún día los que son hoy en día minorías sean mayorías y probablemente puedan iniciar un proceso constituyente. Eso es legítimo también. Pero en tanto en cuanto no sea, también tienen que acatar la decisión mayoritaria si es que pretende hacer reformas a la Constitución y preservar la vigencia de este texto normativo. El señor Quito y otros dirigentes de Perú Libre abrieron la posibilidad de que lo que se introduzca el día de las elecciones sea una consulta al pueblo, no sobre una asamblea constituyente, sino preguntar al pueblo si está de acuerdo o no con la vigencia de la Constitución actual, sin prejuzgar sobre la manera para cambiarlo. ¿Le parece viable esto? Es una opción, pero tiene que estar en la Constitución. Tiene que haber una modificación en la Constitución o incorporación de una disposición transitoria, ya lo dijo el Tribunal. Pero no da el tiempo entonces. No, sí da el tiempo, porque si lo aprueban el 10, entonces tienen una siguiente legislatura. Pero hay que cambiar la Constitución. Hay que incorporar un texto. Así como cuando en el caso del gobierno de Paniagua se reformó la Constitución para incorporar un recorte del mandato presidencial y parlamentario. Entonces aquí se puede incorporar una disposición transitoria final donde se habilite esa posibilidad. Pero no por ley, sino por reforma en la Constitución. Y reforma supone doble votación en dos legislaturas diferentes. Por eso es que hasta el 10 es el límite. Si hasta el 10 no concluye, no se podría hacer. Y por lo que le vengo comprendiendo, lo único que quedaría como mecanismo institucional es la renuncia de Dina Boluarte si quiere anticipar las elecciones. O la vacancia, una de dos. La vacancia. En efecto. Es una técnica también que se puede emplear por la pérdida de confianza del Parlamento. O sea, son mecanismos constitucionales de cierre que no se deberían utilizar tan recurrentemente como en América Latina ha venido sucediendo en los últimos tiempos. Pero lo otro es la anarquía. Y eso está proscrito y puede generar una gran responsabilidad para quienes alimenten este tipo de medidas extremas que no favorecen en la democracia constitucional y en la vigencia de los derechos. De acuerdo. Entonces, según usted, tenemos como plazo hasta el 10 de febrero para que se pueda votar un calendario electoral en primera votación con más de 87 votos. Y que después del 10 de febrero, es decir, cuando se inicie la próxima legislatura. Creo que se ha adelantado para febrero, me parece. Bueno, no tengo ese dato. Para cuando se ha adelantado, votar una segunda vez con la misma cantidad, es decir, más de 86. Correcto. Más de 86. Así es. Esa es la posibilidad que nos queda ahora. Y usted parece optimista que se pueda votar esta vez en vista de la apertura que usted cree que el señor Quito ha expresado. Yo creo que se tiene que poner de acuerdo porque aquí no gana nadie, ni derecha ni izquierda. Porque aquí lo que puede reinar es la violencia o la anarquía y eso demócrata no lo puede admitir. Por lo tanto, hay un deber imperativo de que tenga que ponerse de acuerdo. Si se lograron poner de acuerdo los socialistas y los progresistas en España después de la caída de Franco, ¿por qué no en el Perú? Si los alemanes, después de la reunificación de las Alemanias, se pusieron de acuerdo, ¿por qué no en el Perú? Yo creo que aquí hay actores que están ausentes y que tendrían los líderes políticos, los candidatos presidenciales, los dirigentes sociales. Yo creo que debe haber una gran convocatoria que nos permita poder unirnos para sacar adelante al país. ¿Quién puede ser esa gran convocatoria? La presidenta de la República, ¿no? Que creo que le corresponde. Sus llamados no han dado muchos resultados. Quizás tendrás que cambiar de actores. O sea, la presidenta tiene un conjunto de actores que podrían facilitar las convocatorias, por ejemplo. No lo sé, o quizás convocar a representantes. Hay tantas alternativas que la democracia puede permitir. El presidente es el jefe del Estado y por lo tanto tiene también un conjunto de herramientas para poder convocar a fórmulas que le permitan asentar la paz social, que es el componente. Le escuché a la presidenta decir eso desde un inicio. Creo que es importante que alimentemos todos en ese objetivo. Algunos dicen que no se quiere ir a un adelanto de las elecciones mientras no se consiguen algunas reformas. Una de esas reformas que ha ido ganando consenso es que quede prohibido que postulen personas que hayan sido condenadas por algunos delitos graves y dolosos como el de terrorismo y de violación sexual. Pero ustedes, miembros del Tribunal Constitucional, han sentenciado hace pocas semanas y de manera unánime que esa restricción no se puede imponer a los condenados por terrorismo u otros que hayan cumplido su sentencia y pagado la reparación civil. Que hayan sido rehabilitados. Los dos criterios para definirlos como rehabilitados. La rehabilitación es una potestad discrecional en estos casos del juez. El magistrado determina en qué momento considera que una persona está rehabilitada. Y claro, un presupuesto es el cumplimiento de la reparación civil. Pero el Congreso en este momento podría dictar una legislación para establecer un conjunto de requisitos para la rehabilitación. Pero lo que no podemos es generar como cuando legislamos sobre la cadena perpetua, vino la Corte y un poco más y nos sanciona para decirnos que no puede haber una perpetua sin una revisión en los 35 años. En este caso igual. No puede haber una rehabilitación de por vida si es que al menos no hay una revisión. Porque son criterios de estandas internacionales. No podemos ser tan irresponsables de someternos a una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero el Congreso... Ahorita el Congreso... Un proyecto de ley. Mañana mismo la Comisión de Constitución podría dictaminar una propuesta legislativa para establecer un conjunto de precisiones para el otorgamiento de la rehabilitación. O sea, hay mecanismos que le corresponde al Parlamento poder desarrollar. Eso está en la cancha del Congreso. O sea, este proyecto de ley que prohíba la candidatura de personas condenadas y rehabilitadas por delitos como el terrorismo, a usted le parece viable. Si es que se hacen los, digamos, matices... Nosotros en la sentencia hemos señalado básicamente que hay incompatibilidad con la Constitución. Por lo tanto, si es que hay una anulación de un derecho de forma absoluta como la pena y muerte, tendrá que haber una reforma constitucional. Pero si es que se pretende regular el otorgamiento de alguna gracia o beneficio, entonces que haya una modificación legislativa que precise taxativamente las condiciones a las cuales se le otorga o no la posibilidad de un ciudadano de poder acceder a determinadas actividades de manera... en su ejército de derechos civiles o políticos. Ya veremos en su momento si es que es un estándar adecuado constitucionalmente porque como tribunal constitucional cabe la posibilidad de que también pueda recurrir a nosotros. Porque ya se pronunciaron ustedes... Pero nos hemos pronunciado en otro contexto. Sí. En un contexto radical que no corresponde. Es decir, tiene que haber una justificación porque de lo contrario estamos sujetos también al control de la Corte. Y no hay que olvidar que en esa sentencia la ponente de la magistrada Pacheco es de todas las leyes antiterroristas y se han constitucionalizado el 95% de leyes. O sea, la apología que ahora se está sentenciando es porque nosotros hemos validado esa ley. Así que ahí hay bastante pan por rebanar. Hay algunos que sostienen que rehabilitar. Debería significar también pedir disculpas. Legisle, ¿no? Pero que no es el caso ahora. Habrá que legisle. Porque uno puede quedar rehabilitado y al día siguiente está rehabilitado y seguir... Y si sigues delito. Si se sigues delito. Si alguien dice la lucha armada era necesaria, pues está expuesto potencialmente potencialmente a un delito de apología. Habrá que analizar y es potestad del juez. El juez puede continuar. A una persona que ha sido rehabilitada puede también iniciar un nuevo proceso. De acuerdo. Eso es posible. De acuerdo. Pero usted reconocerá que es chocante ver que se elija al Congreso una persona que ha sido condenada por terrorismo y que son en consecuencia responsables de la muerte de otros compatriotas y pueden sesionar en el Congreso con parientes de sus víctimas. Es que también aquí hay un sistema en el cual los partidos políticos, etcétera, tienen que tener niveles de responsabilidad. Los jueces pueden inclusive establecer... Son reparaciones millonarias, ¿no? Sí. Entonces hay también un deber del juez de poder hacer un seguimiento inclusive a personas que son potenciales cabecillas. Lo que no podemos es finalmente hacer una suerte de Estado-gendarme que al final sin ningún tipo de discrecionalidad a todo el mundo le cercenemos sus derechos. Tiene que haber una regulación más específica. Magistrado Gustavo Gutiérrez Tixi, muchas gracias por estar acá y por aclarar.